¿Dónde está? Se nos está volviendo incontrolable esto señores, ocupamos ayuda por favor de verdad. Compañeros necesitamos ayuda, si es como está esto, estamos trabajando directo al fuego, vamos, ocupamos ayuda, la comunidad completa, vamos. Brigadistas voluntarios del SINAC y bomberos trabajan arduamente para controlar un incendio forestal en unas fincas privadas en la comunidad de San Jerónimo de San Pedro en Pérez Ceredón, que son aledañas al Parque Nacional Chiripó. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación indica que se atienden los diferentes puntos de fuego para evitar que llegue a esta área protegida. Precisan que el incendio inició la noche del domingo y que el fuego presuntamente fue originado de manera vandálica. Esta es una de las comunidades por las cuales se puede ingresar al parque. Cabe indicar que ante dicho reporte, brigadistas de bomberos forestales de la Asociación de Arreros en San Gerardo de Rivas se están también desplazando a la zona para colaborar en la mitigación del juego. Se tiene de conocimiento que el viento y algunas otras condiciones del tiempo y el terreno complican el trabajo. Por ello, bajo la consigna de trabajo en equipo de todas las agrupaciones y entes gubernamentales, esperan pronto se solucione esta situación. Gracias por ver el video.